Bueno chicos, ya sabéis que todos los días tenemos 3 nuevos jugadores de navidad En esta ocasión hemos tenido a Ruhani, a Drassler y a Inquitarian Aparte también del SBC diario donde nos dan un sobrecito por prácticamente jugadores que son descarte Lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es hacerme 3 SBC Me voy a hacer a Drassler, me voy a hacer a Inquitarian y me voy a hacer el desafío diario Y aparte vamos a jugar contra la plantilla destacada de esta semana en Squad Battle Además vamos a aprovechar y vamos a utilizar en la plantilla a este Inquitarian Que me diréis, ¿por qué te haces a este jugador si cuesta 220.000 monedas y lo vas a usar muy poquito? Pues sí chicos, tenéis bastante razón, pero para hacer la gran liga tengo que tener los mejores jugadores Por lo tanto este Inquitarian lo tenía que hacer sí o sí A Drassler también me lo voy a hacer porque cuesta creo que unas 25.000 monedas tan solo Y es un jugador que tiene media 86 que si no lo utilizo más adelante lo voy a poder entregar en algún SBC Por así decirlo, por prácticamente el valor que tienen los jugadores de 86 de media Así que vamos a comenzar con los SBC y luego nos vamos a los Squad Battle Y abrimos los sobres que tenemos por ahí guardados Venga, vamos a por el primero que es el que nos dan un sobre de oro Jumbo Creo que es un sobre de 15.000 monedas, pero como veis todo lo que he entregado Jugadores de bronce, de plata, 4 jugadores de la segunda división inglesa que son prácticamente descarte Así que lo entregamos y nos llevamos ese sobrecito de oro Jumbo Pero no es oro Jumbo Premium, por lo tanto no sé exactamente el valor que tiene ese sobre La segunda plantilla que vamos a hacer es la de Julian Drassler Como veis chicos, para este jugador nos piden dos jugadores de la League One Tenemos a los dos del Mónaco, tengo a Falcao y tengo a este IF, a Carrillo Además ya cumplimos también el jugador del equipo de la semana o jugador de FUT Champions Luego nacionalidades nos piden al menos 6, 83 de valoración como veis Tan solo está puesto de 84 de media Falcao, luego el resto de jugadores son de 83, de 82 Tenemos a Mario Gaspar de 81, tengo también a Leaf que es de media 80 Como veis es un jugador que sale bastante baratillo y como os he dicho antes Si ahora no lo utilizamos, más adelante lo voy a poder entregar en cualquier SBC Así que nada, entregamos la plantilla y nos llevamos a este Julian Drassler Y ahora chicos vamos a ir a por el jugador que es el caro de esta plantilla Que es Enquitarian, Enquitarian ya os digo que sale en torno a las 220.000 monedas Como veis nos piden cuatro jugadores de la Premier Aunque yo he puesto prácticamente todo el equipo de la Premier Jugadores del mismo país, máximo 3 Como veis también hay un combo ahí de varios jugadores 87 de valoración y 70 de química Como veis he tenido que poner jugadores de 87, de 88 he puesto a Ozil Silva de 87, Fabregat de 86, Aldelweiler y Chet de 86 Y luego los tres jugadores Yves, Rey de 82 de media, Germain de 83 y Defoe de 83 Como os digo, cuesta 220.000 monedas pero creo que es un jugador que se puede aprovechar Obviamente yo no me gastaría esto por él si no fuera porque lo voy a utilizar en la Gran Liga Así que enviamos la plantilla y nos llevamos a este Enquitarian de Navidad Como veis los números que tienen son bastante buenos 87 de ritmo, 82 de tiro, 82 de pase y 88 de regate Y esperemos que este Enquitarian tarde bastante en sacar una carta especial Bueno chicos, ya tenemos a Enquitarian conseguido Por lo tanto vamos a enfrentarnos a la plantilla de Di María Mirad la plantilla que ha hecho Di María Que como veis la química está bastante en la B Tan solo tiene 52 de química, eso sí, tiene 90 de valoración Con Cristiano de la Champions, Neymar de la Champions, Andrea Pirlo, Berratti, tiene a Iniesta, tiene a Marcelo, tiene a Sergio Ramos, tiene a Piqué, tiene a Dani Alves y tiene a Bufón en la portería Luego en el banquillo, sí que es verdad que ha puesto a Güero, ha puesto a Tiago, ha puesto a Maradona, tiene a Messi Héroe, tiene a Mascherano, tiene a Gareth Bale y tiene a Areola Como veis chicos, el equipo es un equipo con muy buenos jugadores pero con poca química Por lo tanto pienso que hoy no creo que tengamos mucha dificultad a la hora de ganar a la plantilla de Di María Como veis chicos, lo ponemos en leyenda y os enseño el equipo que vamos a utilizar Como veis, es un equipo entero de la Premier con iconos, con mis iconos de siempre Con Henry, con Gullit, con Vieira y con Blanc Y he puesto a Sané por la izquierda y a Inquitarian por la derecha Obviamente cuando empiece el partido cambiaré a la 4-1-2-1-2 Y pondré a Sané y a Henry de delanteros y a Inquitarian de MCO Porque creo que tiene unos números bestiales para funcionar en esa posición Así que comenzamos con el partido Venga, va, comienza esto Bueno, espera, que se me ha olvidado poner la formación Vamos a ponerle a 4-1-2-1-2 Ahí está, Sané por la izquierda, Henry por la derecha, Inquitarian de MCO Y Gullit a mí me gusta llevarlo en el lado derecho No me digáis por qué, pero la verdad siempre me ha funcionado mejor en ese lado Así que nada, ahora sí lo tengo listo Y venga, vamos a ver Inquitarian a ver qué tal va Ojo y ni está con Ronaldo Cuidado que va a tener la primera del partido ¡Di María dentro del área! Y se ha ido por muy, muy poquito Rozando el palo lo acaba de tener la plantilla de Di María Venga, vamos Que espabilar nosotros Enquitarian con Henry Tócala Vamos, Tití, Tití, que para dónde Buffon ahora Otra para nosotros Bueno, Gullit, Henry con Inquitarian Vamos, Inquitarian Pégala, la pega Inquitarian, para dónde Buffon Venga, vale, la estamos teniendo, la estamos teniendo Gullit pone el córner Buen balón Henry remata y creo que hay otro córner Venga, va Le tenemos ahora encerrado Lo tenemos encerrado Buen balón Blanc Y por arriba Blanc, ya os digo yo chicos Que remata Espectacular de cabeza Como veis, llevamos Siete tiros ya Y el gol tiene que estar muy cerquita Cuidado a ver, Rati, eh Otra vez Di María Con su carta de N29 La pone Di María ¿Ha sido en propia? ¿O ha rematado Neymar? Gol de Neymar Empezamos perdiendo Madre mía, había ganado prácticamente Todos, bueno, todos los partidos Con las plantillas destacadas Había ganado, salvo la semana anterior Que ya visteis que la plantilla del Bayern nos ganó Y espero que este partido no se me complique Porque no estaba haciendo nada Había tenido la ocasión de Di María y ya está Pues sí, ha rematado Neymar Pensaba que había rematado Valencia en propia puerta Pero empezamos perdiendo 1-0 chicos Y venga, esto se le da la vuelta Seguro Se ha acabado chicos Se acaba la primera parte Muy mal la primera parte Habíamos empezado bien Habíamos tenido muchas ocasiones Pero desde el gol hasta ahora No estamos viendo ni el balón Como veis Ha tirado cinco tiros Dos a puerta la plantilla de Di María Y nosotros ocho tiros Cuatro a puerta Y no hemos conseguido marcar Vamos a ver si espabilamos esta segunda parte Porque no me gustaría perder Contra una plantilla sin química Vamos Sané Buen balón de Sané Vamos Enri Enri Tiro de calidad Y ahí está Ahí está mi Enri Para empatar el partido Menos mal Menos mal Que hemos espabilado la segunda parte La charla Ha valido para algo Y venga Empate Muy buen balón de Sané Al espacio Y Enri Es que eso es Eso es impensable De que lo falle Ojo Que va a entrar Maradona Se va Iniesta Y sale Maradona Yo creo que el cambio Es para mejor Venga a ver si marcamos Quedan diez minutos No Nos la roban Cuidado a la contra Maradona Para Di María Vamos Rose Bien Rose Te lo comes Enorme niño Venga la tenemos que tener Claro que si Vamos Enquitarian Enquitarian Golden Enquitarian Entrando desde atrás Minuto 82 Le damos la vuelta Al partido Madre mía Que partido Más raro No hemos tenido Muchas ocasiones Pero ahí está Golden Enquitarian Ahí está Con su carta de navidad Ponemos el 2 a 1 Bien Rose Vamos A sentenciar este partido Rose Atrás Para Sané Sané Marcamos El tercero Estaba ya Con todos al ataque Tenía a Sergio Ramos De delantero Centro Rose ahí Hizo un robo Providencial El pase para Sané Es inmejorable Y Sané Por el tercero Vamos Pues se acabó Se acabó Chicos Nos llevamos La victoria 3 a 1 La verdad Partido Difícil Pensaba yo Que iba a ser más fácil Por eso De que la plantilla De Di María No tenía mucha química Como veis 13 tiros 7 a puerta Yo 6 tiros 3 a puerta A la plantilla De Di María Obviamente Hemos merecido Ganar Ahí está Nos llevamos Los 1900 puntos Por haber ganado En Leyenda Chicos Y ahora chicos No os vayáis Porque vamos a abrir Los sobres Ya sabéis que normalmente Los abro al principio Pero en esta ocasión Los vamos a abrir Al final Y voy a ver Si han puesto sobres De 100.000 monedas A ver Promocionales Y tenemos 3 sobrecitos De 100.000 monedas Que también Los vamos a abrir Vamos a comenzar primero Por los gratuitos Y venga empezamos Venga comenzamos con los sobres He abierto 2 antes Pero eran muy malos Y ni los he puesto Este es el del SBC Que como veis Vacío O sea si no lo hacéis Tampoco pasa nada Habían puesto Los primeros días sobres Muy buenos Pero como veis Estos ya son Una mierda Para coger formas Y poco más Esto lo guardo Y esto lo descartamos Ahora los dos sobres De la edición icono Y luego tenemos también El sobre de IF Garantizado de alquiler Sobre de edición icono Un brillante Pero nada Será una mierda Y es delantero centro español Madre mía Borja bastón del Málaga Y dentro del problema Es que no puede venir nada más Vamos a coger lo brillante Que tengamos por aquí Las formas físicas Y esto lo descartamos Y vamos a ver el segundo sobre De la edición icono Como os digo Ahora vamos a abrir también Los tres sobrecitos De 100.000 monedas Para que no nos quede esto Mal sabor de boca Porque como veis Los sobres En la B Y el segundo extremo izquierdo Francés Madre mía Nian Nian de 78 de media Y nada más Y a ver El sobre de cesión Será uno bueno O será un vacío Vean un son Al menos que lo utilicé Tres partidos de revulsivo Y efectivamente Descartamos Belanda Madre mía Es que no dan Ninguna semana Uno bueno Ninguna semana Venga Belanda Hasta luego Vamos a abrir los tres sobre de 100 Chicos Para despedir el vídeo Y venga A ver si tenemos suerte en ellos Primer sobre de 100.000 moneditas A ver quién tenemos Hombre Aquí obviamente Medio contaba Que iba a ser panel Español Delantero Buah A Durir 84 de media Es que que los sobres De 100.000 Lo mejor sea un 84 Sinceramente me parece una estafa 83 Gaitán Por lo menos unos cuantos De 84 y de 83 Que sí que se pueden utilizar Para los SBC El resto Vacío No tenemos ni un Bacayoko Ni un Martial Ni nada por el estilo Venga Segundo sobre De 100.000 monedas A ver si toca uno bueno A ver Segundo sobre MCO Bueno Erisen Caminante Bien Este está muy bien 87 de media Erisen Que cuesta unas 50.000 moneditas Obviamente ha bajado mucho su precio Pero Para lo que son los sobres de 100.000 Vamos Lo firmaba yo Que todos fueran Erisen Douglas Costa Y luego también tenemos A Senjo De media 84 Farman Musakio De 83 El resto ya Vacío El resto es Descarte todo Porque no veo nada Por aquí interesante Y venga Vamos con el último sobre chicos Para despedir el vídeo Espero que os haya gustado Espero que dejéis ahí un buen me gusta Que os suscribáis Y nos despedimos Con Unif Nos despedimos con unif A ver si es un sol Y es francés Delantero Marsella Bueno Un Germain De media 83 Que seguramente Lo podamos utilizar En algún SBC Estos días Y a ver por detrás Gurkut Y es como tirar del cable Es como tirar del cable ¿Vale?